Traemos chismecito ligado a la casa de los famosos México porque resulta y resalta que Nicola Porchela ya tiene perdido todo, dicen que es por malas amistades y que se mareó por la fama. Les comento que el actor y conductor Nicola Porchela contó a nuestras fuentes que ya aprendió su lección ya que por la fama y el éxito aunado a las malas amistades se quedó sin dinero. Ahora que aprendió la lección es más cuidadoso de con quien se junta. Bienvenidos sean, están en el canal que les cuenta la pura neta, estás oyendo la neta tv, comenzamos. Les decía que el actor y conductor Nicola Porchela de 36 años señaló que ya aprendió su lección ya que por la fama y el éxito aunado a las malas amistades se quedó sin un peso. Ahora ya aprendió dicha lección y es más cuidadoso tanto en lo económico como en las amistades. Es así que Nicola revela que gracias al reality show de la casa de los famosos México su carrera despuntó. Todavía más. Despegó más, pero uno debe seguir trabajando. Uno decide si quieres ser una estrella del momento o quieres ser una carrera. Tienes que hacer sacrificios o decir no a muchas cosas. Sobre todo las que dan dinero fácil. Yo prefería hacer una carrera, pero todo me llegó muy rápido. Ya me pasó una vez. Cometí muchos errores. Me mareé, despegué los pies de la tierra, se me juntaron muchos disque amigos que me llenaron la cabeza de humo y cuando cometes un error te dicen, eres Nicola, no pasa nada. El resultado fue que perdí todo y los amigos ya no estuvieron a mi lado. Fuertes declaraciones del peruano amado en México, Nicola Porchela, quien se volvió famoso gracias a su participación en la casa de los famosos México. Pero también, seamos honestos, es gracias a Wendy Guevara porque tienen mucho click, tienen mucha química y son súper divertidos juntos. Quien, por cierto, él sigue siendo rumi de nuestra reina, Wendy Guevara. Les comentaba que el conductor también dijo que ahora tiene muy, muy bien plantados los pies en la tierra y para no cometer los mismos errores, pues ya no se junta con gente maliciosa. Muchas veces lloraba por lo que estaba sufriendo. Yo sé que eran cuatro años pagando lo mismo, pero me levanté. Ahora todo lo analizo con cabeza fría sobre si me conviene o no. Y respecto a las críticas, Porchela mencionó, hay veces que sí te duelen, pero también uno debe ser fuerte y tomarlas de otra manera y reflexionar. En ocasiones, lo que más te duele te hace ver la realidad. El presentador comentó sobre su participación en el papel de Mario en Aventurera y comentó estar agradecido, feliz y comprometido para alcanzar sus metas. No quería hacer teatro, me daba miedo por la crítica, me daba mucho miedo el que dirán, pero cuando me lo ofreció Juan Osorio, estudié de qué se trataba todo eso y no dudé en aceptarlo. Creo que sinceramente es lo mejor que ha podido pasarle al peruano en México, Nicola Porchela. A Nicola Porchela no solo se le abrieron las puertas de México, recordemos que se hizo muy buen amigo del hijo de Juan Osorio y afortunadamente le están cayendo muy buenos papeles, tanto en la telenovela que acaba de protagonizar de el amor no tiene receta. Y también hacer el papel de aventurera de Mario es un hito para la carrera de este peruano. Espero sinceramente que las tablas lo ayuden a mejorar y que tenga una buena carrera. Déjame un corazoncito y síguenos porque se acabó. Esto fue La Neta TV. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Te dejo un beso, un cálido abrazo. Hasta la vista, babies.